El Habib El Habib Amamos lo que podemos si hoy elijo amarte bien Hice el trabajo primero de quererme a mí también Vinieron viejos recuerdos y me quisieron revolver Miré tus ojos negros y me agarré a quererte bien Entre tú y yo no hay nadie más Pa' ti, pa' mi, a mí ni afán Esto es amor del bueno Amor del bueno 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 se oye elijo estar aquí buscando tus lunares viéndote conmigo a sonreír si vienen malos momentos cojo mi guitarra y te canto a ti a bici oje buki calvi talimai entre tu y yo no hay nadie más pa ti pa mi a mi ni aza Esto es amor del bueno, amor del bueno Esto es amor del bueno, amor del bueno, amor del bueno Esto es amor del bueno, amor del bueno Esto es amor del bueno, amor del bueno, amor del bueno Eso es amor del bueno, amor del bueno. Eso es amor del bueno, amor del bueno, amor del bueno. Eso es... ¡Dale ahí! ¡Vale! ¡Ay, perdón!